¿Tienes alguna consulta o necesitas orientación sobre tus cursos selectivos del Campus Global UPC? El Campus Global pone a tu alcance canales de atención que te ayudarán a resolver rápidamente las consultas de tus cursos selectivos IIC o ISC. Sala de asesorías del Campus Global Un asesor del equipo académico de UPC estará en línea y listo para orientarte. Podrás compartir tu pantalla y tener una asesoría personalizada. Recuerda que no es necesario realizar ninguna reserva previa. Estos son los horarios de atención. Correo electrónico Si tienes una consulta que no fue resuelta o necesita escalarse a otro nivel, por favor escribe a nuestro buzón aprendizajeonline.edu.pe Recuerda detallar y brindar toda la información posible. Recibirás la respuesta en un plazo máximo de 48 horas. Para más información ingresa a upc.pe.campusglobal El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias por ver el video.